¡Alo! ¿Cómo me le va patrón? Muy bien, ¿y usted mi rey cómo está? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno doctor, ¿ya llego a la tierra? Sí, sí, acá me dice Qué bueno mi hermano, pues entonces véngase ya mismo para acá para la finca, lo necesito Claro, estamos para las que sea, tú sabes Hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que usted le puede traer muy buen beneficio Véngase para acá allá por favor ¿A qué hora nos vemos? Pues ya inmediatamente, véngase ya mismo por favor Estamos activados, nos vemos allá Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Te invito un trago mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga Es que andas soltera, suelta y está bella Hoy, no sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú, no sé ya lo que tú te llamas No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, no sé ya lo que tú, no sé ya lo que tú te llamas Te llamas Me tienes curioso Junto a la pared Me lo que tú, no sé ya lo que tú, no sé ya lo que tú te llamas Te llamas Te llamas Como la beba, como tú te llamas Te llamas Me lo que tú, no sé ya 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 lo que tú, no sé 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 lo